¡Suscríbete! 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 Así te digo Eres adicta a mí Siente mi pasión Enloqueceme Siente Hazlo pronto ya Quiero sentir tu piel Enloqueceme aquí Dame una ilusión De sentir tu pasión Tu pasión Y tu calor Aquí bebé Escúchame bebé Siéntelo así Estás aquí por mí Y para mí Solo por ti Te por a mí Claro que tú baby, baby Quiero que tú seas mi one love One love Claro que tú baby, baby Quiero que tú seas mi one, one, one love Escucha como suena Música de pena Aquí siempre llevamos desde la fe Escucha como suena Trucha Aquí seguimos por toda chucha Porque mucho love Escucha lo de mí Aquí siempre suena como pico y fan Aquí te vi Yo te sentí En la calle yo te vi Y me miraste así No sé vivir Sí, porque eres adicta a mí Deborame Sí, adicta a mí Sí, devórame Me obsesionas Sí, eres adicta a mí Tu pasión Deborame Tres adicta a mí ¡Suscríbete al canal!